Música Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Música Desde hace tiempo ya nada es igual Música No eres la misma y me tratas mal Música Y ante mi Dios te podría jurar Música Cuanto te quise y te quiero todavía Música Música Adiós amor Música Yo fui de ti el amor de tu vida Música Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Música Porque me fallaste 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 Porque me fallaste